Chagüe, Chagüe, ¿qué fue? Hola, oye, camina como reina. Oye, ¿qué vienes a hacer aquí tú? ¿Cómo que vienes a hacer aquí? ¿A visitar? ¿Qué vas a visitar? Yo no quiero que me visita porque tú y yo ya terminamos. No quiero, digamos, nada contigo. O es que no tienes, digamos, oído, o por aquí te entra y por aquí se te sale y por aquí se te sale y por aquí te entra otra vez. No, Mari, yo no quiero nada contigo. No quiero nada con nadie. No quiero ni con Jorgito, ni contigo, ni con Tragabala. Yo no quiero nada de nada. ¿Entendiste? Oye, pero Chagüe, yo no te he hecho nada. ¿Qué te he hecho? ¿Cómo que no me has hecho nada? Me traicionaste con esta chica con Yusuf, la bailarina, la guayaquileña. Me traicionaste con Arianita. Me traicionaste también con Labrando. ¿Con quién? ¿Qué tú piensas que yo soy, digamos, plato en una mesa? Estás muy equivocado, muy errado. Y así que para que veas, digamos, que yo no quiero nada contigo, ya sabrás. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Toma, 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 yo no quiero nada de esto. Llévate tu ropa. Llévate tu ropa. Oye, pues no quiero nada contigo. Oye, pues no seas así, Chagüe. ¿Cómo haces? No, no, no. Recuerda, digamos, fue un error tener, digamos, un amorío contigo. El lujo que te vas a dar es haberte comido este cuerpo tropical latino y caribeño. Eso sí, aprende, pues. Oye, Chagüe, pero no seas así, no seas dura. No, dura es el que soy. Lo que pasa es que ya no siento nada por ti. Solamente me metí con Jorge, digamos, ¿sabes por qué me metí con Jorgito? Para sacarte, para sacarte de encima tú, pues. Ah, para olvidarme. Lógico. Y como ya, digamos, ya te olvidás tú, pues, a Jorgito, por eso también lo estoy esperando para decirle, mira, Jorge, aquí está tu biberón y anda, acabate de criarnos. Yo no quiero un muchachito así, que parece que fuera, digamos, mi sobrinito de tres años. ¿Tu hija? Sí, hija. Ay, también es mujer. Oye, pues te veo con, eh, te veo con, eh, muy brava, muy agresiva. No, 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 lo que pasa es que yo estoy así, digamos, Mario. Yo no quiero nada contigo. Así que no tratemos de hablar más. No, trates de conquistarme porque no vas a conseguir nada. Que ya me dejaste de querer. Ya, lógico, sin lugar a dudas, pues. Pero no he hecho nada, pues. ¿Cómo que no has hecho nada, pues? ¿Y por qué me has hecho? Me traicionaste, me traicionaste. Y tú piensas que yo voy a hacer, digamos, platos de suma una vez. Estás equivocado, Mario, pues. Lo último que, lo único que, lo que te voy a pedir es que, de favor, me cantes una cancioncita más que sea para irme y a irme lejos. Ya no volverte a ver. Muy bien. A ver. Me pides que yo te olvide, tú sabes cuánto te amo. Aunque tu amor sea prohibido, aunque se llame pecado. Aunque no pueda quererte con tu nombre o a mi lado. Aunque no pueda quererte, porque tú ya estás casado. Y además quiero que sepas que yo fui tu amor primero. Antes de haberte casado, yo te conocí soltero. Yo no pido que la deje, pues ella también te adora. Yo te quiero por prohibido y que perdone tu señora. La ley, 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 la ley. Además quiero que sepas que yo fui tu amor primero. Antes de haberte casado, yo te conocí soltero. yo no pido que la deje, pese ella también te adora, yo te quiero por prohibido y que perdone tu señora. Chau, 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 chau.